¿Cuánto lo que me digan? 45 pesos tengo arrancamos, vamos. 45, 5.56, con 57, con 58, 59, no. 48, 59, 9.50, 50 pesos, no. 49, 50 tengo hoy una, 9.50, hoy dos. Y en 49, 50 tengo en el mano. Pero, ahora 10, al 63, 2 kilos, 333, 45 pesos tengo arrancamos, vamos. 56, mirá que novillo, 57, 58, 850, y 9, con el 50, 50 pesos, 50 pesos, no. 9, 50, una, dos, diez, 9.50 va, no, pero mal, no. A nadie, hay más. 50 y 45, 56, con 50, 47, 750, no. 47, una, siete, dos. Y en 47, tres pesos tengo y se fueron. Pero más, a nadie. 93, 93, 2 kilos, muy bien puestos, guarda muchachos. De la valla entre 93, 4, 2 tengo, 53, 54, 55, 56, 6, 57, 50, no. 45, no, y en 47 se fue, no, pero mal, no. Quique, no venís, nada. 4, 7, 10, los kilos, bueno, aquí los tienes, vamos poniéndole plata. Poniéndole plata, 40, tengo, vamos, 40 y medio, y uno y medio, dos y medio, 3 y medio, 4 y medio, 5, 5 y medio, 46, 6 y medio, 6 y medio, no. 4, 6, uno, dos, y en 4, 6 se va, no, pero mal, no. Nada, no hay más. 4, 66, el 8, el 9 y 4, 60, los que siguen, 39 y 41, tengo allá, y 52 y 53, 54, 4, 50, 4, 50, no. 40 y 4, 50, te quedo, 45, 5, 50, no. 4, 5, 1, 2, y en 4, 5 se fue, no, pero mal, no. Nada, se te va, no, no. Y los balcones del 25, guarda muchachos, 3, 8, guarda otra cosa. Bacones, 9 son, mirá, extraordinaria, 9 son, y las tienen, pongan, ponganle plata, no, más. Luisito, fíjate, Quique, que eso, 3, 4, tengo, voy, 34, 50 y 35, 5, 50 y 36, 6, con 50, no. 3, 6, 1, 2, y en 3, 6 se va, no, pero mal, no. Nada, no hay más. Va, corral, 30, dale, con todas. Bacones, mirá. Las otras, 550, 550, 510, ahí la tiene, mirá que Bacones, ahí la tiene. 3, 3, tengo, arranqué, 50, 4, 55, 50, 36, 6, con 50, no, 36, una, 6, 50. 3, 6, 1, 2, y en 3, 6 se fue, no, pero mal, no. Marca, buenísimas. 4, 63 los kilos, 34 pesos, tengo, arranqué, fui, 34 pesos, tengo, arranco, vamos. 4, 50, 35, 56, 50, no. 3, 6, 1, 2, y en 3, 6 se va, no, pero mal, no. A la 10, Luisito, 3, 6, vamos. 5, 50, 36, 6, con 50, no, 36, una, 2, van los dos corrales, 6, con 50, no, 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 36, una, 2, y el 6 se fue. Tan riquito.